hola hola qué tal bienvenidos a este canal mi nombre es rosby y en esta ocasión no vamos a preparar ningún postre en esta ocasión voy a prácticamente a responder la pregunta que varios han comentado en este canal respecto a las gelatinas es la gelatina sin sabor o grenetina cómo se prepara bueno en esta ocasión te voy a presentar las dos formas que he aprendido a prepararlas y la primera es a base de baño maría si te das cuenta aquí ya tenemos calentando un poco de agua vamos a utilizar un molde y le vamos a poner agua a tres cuartas partes a ese nivel le vamos a poner agua lo vamos a dejar a que caliente y vamos a buscar otro recipiente de aluminio más pequeño que quepa ahí adentro vamos a necesitar agua y por supuesto lo que vamos a preparar es la grenetina aquí lo tengo en este botecito muy bien solamente va a ser una muestra de cómo prepararlo vamos a poner el recipiente aquí y vamos a ir colocando el agua aquí he puesto 5 cucharadas de agua vamos a esperar a que también el agua que hemos puesto en el recipiente más pequeño caliente una vez que ya esté listo ahora vamos a proceder para poner la grenetina y disolverla muy bien bueno aquí ya está caliente lo que vamos a colocar es la grenetina depende de el postre que se va a realizar aquí solamente estoy poniendo una cucharada solamente lo estoy haciendo para mostrarles cómo se prepara y aquí vamos a diluir perfectamente siempre comento en los postres que a mí se me asemeja demasiado a una miel así que lo vuelvo a repetir otra vez así que nos tiene que quedar esa consistencia semejante a ella muy bien aquí fíjense ya lo tenemos listo nos tiene que quedar en una consistencia líquida pero también un poquito espesa como una miel ni más ni menos después de esto lo retiramos del fuego y eso lo vamos a colocar en el postre o lo que con lo que vayamos a licuar ahora te voy a mostrar la otra forma en que podemos preparar la grenetina o gelatina sin sabor la otra forma es prepararlo en el horno de microondas si cuentas con ella lo que vamos a necesitar es agua fría eso es bien importante agua fría y también la grenetina que vayas a utilizar aquí vamos a colocar unas cinco cucharadas de agua fría y vamos a colocar en el agua fría la grenetina que vayas a preparar la colocas la mueves esperamos unos tres minutos y vamos a regresar y vamos a encontrar una pastita un poquito más firme cuando encontremos esa consistencia lo que vamos a hacer es irnos al horno de microondas y lo vamos a poner ahí por unos 30 segundos a un minuto y también nos tiene que quedar la misma consistencia que cuando te la presente con base a baño maría igual tiene que quedar líquida muy semejante a la miel así que esas son las dos maneras de prepararlas espero haber despejado la duda de algunos con respecto a la gelatina sin sabor o grenetina bueno por mi parte en este vídeo es todo y nos vemos muy pronto en un próximo tutorial muchísimos abrazos para todos adiós por cierto si no te has suscrito a este canal puedes hacerlo y puedes darle un me gusta si te ha servido o gustado este vídeo ahora si ya me voy adiós y